Lo anunciábamos al iniciar esta edición central de noticias. Tuvo que intervenir el presidente de Estado, Evo Morales, para llegar a un consenso entre los alcaldes de La Paz y también de Achocalla, para que se levanten las medidas de presión por un lado y por el otro, por el municipio paseño, se presente un plan de cierre del relleno sanitario de Alpacoma. En 60 días se tiene que cerrar, pero el plan debe ser presentado en 30. Además, las Fuerzas Armadas van a salir conjuntamente con la empresa La Paz Limpia, dependiente del municipio paseño, a recoger la basura que prácticamente ha inundado y ha tomado. Ha sido la protagonista de las calles en la ciudad de La Paz. Durante 13 días, las calles de La Paz se vieron inundadas de basura. El aspecto de las calles, por el momento, se encuentra así. A raíz de esta situación, el presidente Evo Morales logró un acuerdo con los alcaldes Luis de Villa y Damason Inaja para el acopio de la basura por 60 días. Durante este lapso de tiempo, se podrán trasladar los residuos que se encuentran acumulados en las calles de la urbe paseña. En la semana pasada, he recomendado al ministro del Medio Ambiente para que pueda contactarse con los dirigentes y explicar la importancia que tiene que resolver la ciudad de La Paz. Yo quiero decirle a los polemados y siento muchas gracias por su comprensión, porque todos somos paseños. Lo que más me ha preocupado es que la próxima semana empiece la clase. Este acuerdo firmado sostiene... ...coma en 30 días calendario. Revilia agradeció la intervención del presidente Evo Morales para dar solución a este problema de los residuos. Quiero agradecerle al presidente porque habíamos estado demandando la atención, la intervención de las autoridades políticas nacionales. Y le agradezco, presidente, por haberse interesado, por haber hecho esta convocatoria que nos permite poner fin a un conflicto que ha sido de mucha preocupación para los habitantes de no solamente La Paz, sino también de Achocal, incluso de El Alto. El plan contemplará las medidas necesarias para la total restauración, rehabilitación del área afectada por el deslizamiento. Asimismo, se dispuso una auditoría al Jardín Alpacoma a objeto de establecer las causas, efectos, daños y responsabilidades sobre el colapso y deslizamiento del 15 de enero de 2019 y los hechos posteriores. El gobierno autónomo municipal de La Paz debe iniciar de manera prioritaria gestiones para la identificación de un nuevo sitio de disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de La Paz. Nueve, durante este periodo, hasta el inicio de operaciones de nuevos sitios, el gobierno autónomo municipal de La Paz establecerá un periodo de emergencia para la recolección y disposición final de residuos sólidos de la ciudad de La Paz. Los residuos recogidos los primeros tres días serán trasladados hasta Virgen Genio de la ciudad de El Alto. A partir del día jueves entraría, una vez que el gobierno municipal de La Paz garantice la estabilidad de esa única celda que tienen ellos, bajo su responsabilidad de ellos, ingresaría y pues en 30 días tiene que presentar su plan de cierre, en 60 días el cierre definitivo del relleno sanitario. En eso se quedó. Recordemos que vecinos afectados bloquearon el ingreso de camiones con basura por 12 días al botadero de Alpacuma, lo que provocó que las calles se inundan de basura provocando mal olor y mal aspecto a esta urbe.